Bueno, para Tandil también va a ser un año distinto considerando que ya le sale un competidor, se puede decir, al Intendente Miguel Ángel Lunghi. Bueno, lo está ratificando prácticamente todos los días Marcos Nicolini. Esto también va a presentar un escenario diferente en Tandil. Permitime una primera corrección. El Intendente Lunghi ha tenido competidores desde el año 2003 y a todos les fue ganando, a cada uno de ellos por mayor diferencia de votos. ¿Dentro del mismo partido? No, dentro del mismo partido no. Dentro de los competidores siempre hay en democracia. Lo que hay ahora es una discusión dentro de... Interna. Interna, digamos. Bueno, yo dije que era absolutamente legítimo, no coincidía con los plazos porque me parecía que estábamos instalando demasiado aceleradamente un tema que no está en la sociedad todavía y que eso hace aparecer a la dirigencia política como mirándose el ombligo. De todas maneras, creo que cada uno que tiene aspiraciones es absolutamente legítimo. Es mi propia historia. Yo no voy a renegar este de mi historia. A cada lugar que llegué, llegué compitiendo internamente, disputando el espacio. Eso es razonable. A mí no me molesta ni creo que le tengan que molestar a nadie. Bueno, digamos, habrá que dirimir esa cuestión democráticamente y el que decida la gente será quien encabece la lista, en este caso, de radicalismo y de cambiemos. Cerrando entonces este 2018 y con expectativas para el 2019, que sea un año mejor, que sea un año más tranquilo, por lo menos en el bolsillo para la gente. Bueno, yo recién compartí con el intendente unos minutos en el brindis de fin de año y estábamos hablando de justamente esto, un cierre que para el municipio ha sido un año también sumamente complejo, pero me parece que nuevamente haciendo gala de manejo, la realidad es que el gobierno termina en equilibrio, habiendo pagado sueldos y aguinaldos anticipándose a la fecha, habiendo culminado un año de realizaciones en obras muy importantes. A veces uno en el fragor de la discusión diaria no se da cuenta, pero aquellos que tenemos alguna memoria, digamos, pensemos, yo por lo menos tengo recuerdo de gestiones que lo que hacían era inaugurar tres cuadras o cuatro cuadras de una avenida cada dos años. Bueno, digamos, me parece que hoy en la magnitud y el nivel de compromiso del municipio y de realización de infraestructura por parte del municipio es enormemente superior y por supuesto que siempre hay carencias y dificultades, pero me parece que estamos terminando un año complejo, se puede decir relativamente en buenos términos. Ha sido un año que a lo largo de este año en Tandil ha habido más de 30 marchas. Digo, bueno, es una sociedad que cada vez se va complejizando más y bueno, hay que tener el temple y la muñeca adecuada para conducir estos procesos. Y me parece que en ese sentido, bueno, una vez más el municipio ha sido la cabeza de este distrito, lleva adelante un proceso que no está exento de dificultades, pero que me parece que marca de alguna manera lo que tiene que ser para el futuro. Bueno, no, no. Gracias.